Exclusivos de la noche del sábado, los mini recitales de Alejandro Lerner y Luis Aguile, recién llegado de España. Y exclusivo de la noche del domingo, el mini recital del cantante español José Manuel Soto, de Visita en Nuestro País. Si quiere presenciar estos espectáculos, retire su entrada de 14 a 20 en Mateu 1539, Canal 11.